En realidad nos convocan a los centros vecinales y a los comerciantes de la costanera para tratar de ver si se puede emprolijar el tema del tránsito en los tres barrios, Palermo, General Páez y General Güemes. Bueno, lo que pasa es que realmente es un descontrol más allá de los controles que haga la policía de tránsito y lo que sean, porque realmente no hay un poco de conciencia de los que andan en las motos, es decir, del peligro que se corre, ¿cierto? Bueno, ustedes lo verán, hay cinco o seis accidentes de moto todos los días en Villa María, pero bueno, el barrio es imposible de vivir. Es decir, muchas veces me dicen, parece que nosotros estuviéramos presos dentro de nuestra casa, porque hay que tener cuidado si se va a cruzar la calle, porque vienen montonazos de motos y cuando hay control en la costanera, entran al barrio. Entonces vienen por la Bolivia, por la Echeverría, para dispararse del control, entonces realmente es un peligro. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes vienen con estos problemas? Y esos problemas de toda la vida, pero en otras épocas se intentó, digamos, hacer una cosa que creo que dio su resultado. Se hizo la costanera una sola mano y se puso control en la calle Tucumán y Entre Ríos para el ingreso de las motos. Las motos podían ingresar si llevaban todo lo correcto, casco, todo, que es como tiene que ser, ¿cierto? Bueno, y eso había minorado, porque claro, la inmensa mayoría no usa casco, no tiene seguro, no tiene nada. Bueno, es decir, nosotros no decimos que no tengan derecho a ir a la costanera, porque todos tienen el derecho de ir a la costanera, porque es público y es de Villa María. Pero también los vecinos del barrio tienen sus derechos, porque pagan sus buenos impuestos de vivir un poco medianamente tranquilos. Nosotros vamos a proponer ese mismo sistema, pero que se haga. Yo no quiero ir para que se haga una comisión, para que, no sé, demoremos en hacer. Hay que hacerlo ya. El problema es la falta total de ubicación de los conductores. Es decir, una cosa es loco. Están en la calle Tucumán o en Entre Ríos haciendo control, los ven y dicen, ay, nomás pegan en vuelta y nube, en contramano, se meten por adentro del barrio. No, es una cosa. Los chicos realmente no, 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 a veces uno dice, no quieren ni su propia vida.